Bueno, a continuación vamos a ver algo muy exclusivo y es que se trata de zapatos, pero no unos zapatos cualquiera, unos zapatos de Varosky, una preciosidad, la propietaria de la firma la hemos conocido donde se hizo el desfile, se llama Cristina Rodríguez, muy española ella y además vive en Marbella, tiene casa en Marbella, está entre Madrid y Marbella y es bueno, es genial, hemos tenido el gusto de entrevistarla y también al director del hotel Guadalpín Banús donde se hizo todo este desfile con una cena, bueno y todo espectacular, así que vamos a dar paso a este desfile, ya veréis que también hubo vestidos muy bonitos y bueno, pues entre las firmas yo realmente me quedo con esos zapatos que lo hay de todos los números en un gran catálogo y yo ya me he pedido uno, así que ya sabes Cristina que este reportaje te lo dedicamos que próximamente vía de sur yo, zapatos bonito, de verdad, de verdad, todo una joya, así que vamos con este reportaje, ya veréis como luce Hablamos con el director del hotel Guadalpín Banús, el señor Ramón Pons, que bueno por la puesta en escena de este desfile que vamos a ver a continuación con mucha firma pues ellos están aquí también apoyando todos los eventos del verano en un marco tan fabuloso como es el que estamos, Puerto Banús aquí al lado Buenas noches señor Ramón Buenas noches y bienvenidos Bueno, es decir que era un marco precioso para cualquier evento, para cualquier cosa que se haga aquí Efectivamente, bueno, la noche Marbella tiene estas cosas, nos da regalos como este, noches como esta tan bonita y aquí al pie de playa, pues es una maravilla, efectivamente Una noche espléndida, ¿eh? Una noche magnífica, sí Tengo que preguntarle también, hace un poquito de hincapié, como ha ido este verano, que normalmente todos los directores de hotel me están diciendo que va bien, pero como con usted no tenía el placer de hablar hasta ahora, pues le aprovecho para preguntarle Ha ido, o está yendo bastante bien, sí, está siendo un año en el que la ocupación está siendo más alta que estos años atrás Los precios también se han ido posicionando mejor que estos años atrás No son todavía aquellos años gloriosos del 2006 o del 2005, pero estamos recuperando muy bien el mercado perdido en estos años de crisis ¿La nacionalidad ha sido la que más ha veraneado aquí por la costa y que ha estado aquí en el hotel, usted dice? Vale, nosotros, al estar tan cerca de Puerto Anús y todo Marbella realmente es muy cosmopolita, como sabéis Tenemos todas nacionalidades, ¿no? Quizá la nacionalidad que tiene más fuerza todavía es la británica Pero tenemos muchos árabes, tenemos muchos clientes rusos, tenemos clientes nórdicos, franceses, españoles, un poco de todo Yo creo que este es el gran atractivo precisamente de Marbella, ¿no? Que no predomina una nacionalidad sobre otra, sino que es un conglomerado de gente guapa y de gente bien que se da cita aquí en Marbella Yo tengo muy bonitos recuerdos de este hotel, donde hemos disfrutado también de la gastronomía Tanto marisco, cocina mediterránea, una quesita paella ¿Habéis seguido y seguís en esta línea? Seguimos absolutamente, sí, la gastronomía para nosotros es muy importante Espero que hoy también disfrutéis de la cena que hemos preparado Y sí, es un punto importantísimo para Guadalpín Manús, al que le damos mucha relevancia, mucha importancia Y tenemos varias terrazas, lo podréis ver, tenemos una brasería excelente con un producto de primerísima calidad Y bueno, intentamos satisfacer, digamos, un poco todos los diferentes exigencias de nuestros clientes Me imagino que también los famosos habrán pasado por aquí, porque si hablamos de Banús Algunos, algunos, sí, algunos, siempre hay muchas caras conocidas, sí, sí, es una maravilla Enhorabuena por su trabajo, por su labor en el hotel y bueno, pues le felicitamos por todo Porque yo espero vernos mucho más y tener más ocasiones de entrevistarle Muchísimas gracias, espero que disfruten esta noche, gracias Bueno, por fin podemos hablar con Cristina, que yo tenía muchas ganas también de hablar con ella Porque Cristina realmente hoy nos va a hacer algo muy espectacular Algo que no habíamos visto con anterioridad, se trata de una firma que, bueno, ella es la dueña, la propietaria Y hoy nos va a hablar de lo que se va a ver en escena dentro de muy poquito Pero yo ya estoy viendo algo, así que luego el cámara se enfoca, eh, se enfoca a los cimientos, a los zapatos Que es la base de una mujer siempre Buenas noches, Cristina Buenas noches, encantada de estar con vosotros esta noche Y con... Como brillan hoy las mujeres con los diseños, eh Bueno, la verdad es que sí, estamos muy orgullosos porque además son unos zapatos 100% hechos en España Diseñados en España, entre Alicante y Toledo Entonces lo que estamos intentando es poner en valor lo que tenemos Que es muy bueno, tanto a nivel de zapatos, como comida, gastronomía, en fin, todo Vamos a mencionar la firma, que tú lo pronuncias muy bien Forti Second Avenue El porqué de esta marca es porque siempre hay una parte de las mujeres que no encuentran zapatos Bien porque tienen el pie grande o bien porque tienen el pie pequeño Y parece que se han olvidado de nosotras Entonces en mi caso no tengo ningún reparo en decir que tengo un 43 de pie Y claro, nunca te puedes imaginar llevar unos zapatos Pues a lo mejor, no sé, de fiesta o simplemente normal para trabajar Y nosotras estamos intentando resolver este problema Para desde 35 a 43 todas las tallas Qué bien, o sea que yo entro también ahí en el 35 Pues perfectamente Lo que a uno le sobra, a otro le farta y a mí me farta Claro que sí, no, no, es que además es que estamos enfocadas en darle la satisfacción a estas mujeres Que bueno, pues que muchas veces dices Ojo, pues es que tengo que vestirme en función del zapato que tengo, no al revés Cristina, por qué no más, una pequeña introducción y resumiendo lo que vamos a ver esta noche dentro de nada Perfecto, bueno, pues vamos a ver sobre todo zapatos de fiesta También puede ser, es un fondo de armario perfecto para novias Porque hay que cambiar el concepto tradicional del zapato forrado, de piel o de ante Y vamos a ver zapatos hechos con cristales de Swarovski certificados Y luego vamos a ver también estos mismos zapatos hechos en jute Que son perfectos para sitios como Marbella, con playa Vas arreglada todo el día Y también algunos planitos con Swarovski Y puedes ir a lo mejor con un traje muy sencillo, blanco Pero ya vas con esto y vas a cualquier sitio todo el día, perfecta Y está pensado para cada ocasión O sea, donde una señora, pues si va a una gala Si va a pasear, o sea, para cada ocasión tenéis un diseño diferente Exactamente Exactamente, pues por ejemplo aquí es comodísimo ir con jutes Entonces hemos pensado, bueno, pues es bueno poner nuestros cristales en jutes Son comodísimos y entonces puedes estar todo el día con ellos Te quedan de lujo, Cristina Y tenéis tienda aquí en Marbella, en Portobanús Todavía no tenemos tienda en Marbella, estamos de momento en Madrid y en México Y también en países de Medio Este de Próximo ¿Vas a tener a ello por internet quizás, Cristina? Bueno, en breve vamos a tener un punto en Marbella probablemente Así es que estaremos encantados de poder llegar con más facilidad Pero desde Madrid hacemos envíos a toda España ¿Ya me tienes informada? Por supuesto, por supuesto Pues enhorabuena, de verdad, felicidades Porque nos ha encantado la exclusividad de estos zapatos Y realmente aquí en Marbella es lo que nos ponemos, lo que se ve y nos fijamos muchísimo 100% piel y hechos en España, que eso es importante Pues sí, de verdad Ella también, española, con apellido Rodríguez Bueno, pues muchísimas gracias y no nos vamos a perder detalles Claro que no Perfecto, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!